Evangelio de hoy, viernes 16 de febrero. Muy buenos días. En este viernes, después de la ceniza, tenemos un evangelio en el cual el Señor nos dice, ante la pregunta que le hacen, ¿por qué tus discípulos no ayunan como está estipulado? Dice, es que los amigos del novio, mientras que está el novio con ellos, tienen que ayunar. No tendrán que ayunar ya cuando se hayan llevado al novio de su presencia y ese es el ayuno que nos toca hacer a nosotros. Por eso tiene sentido el ayunar, pero no el ayunar simplemente por lo que es la estética, sino el ayunar para poder ayudar a los demás, para poder compartir con los demás y para también que nos sirva como recordatorio de nuestra conversión. Un ayunar compartiendo y empezando por cada uno de nosotros para realmente que vayamos identificándonos con este Señor, con el cual hoy en este viernes, como todos los viernes de la cuaresma, celebraremos ese vía crucis antes de la Eucaristía a las seis y media para acompañar también a Cristo en esa subida hasta el Calvario. Buen día en el Señor. Buen día en el Señor.